Música Mi nombre es Mercedes Pérez, soy alumna del segundo grado de Asesoría Hervolar y Avanzada. He aprendido muchas cosas, hacer fórmulas magistrales con plantas, dependiendo de las acciones. Los maestros nos enseñan todo, desde lo que es importante conocer las plantas, las acciones de las plantas, su cosecha, la altura del nivel del mar, a la que deben de estar. Bueno, ya aquí en el rancho vemos las plantas de diferente manera, porque se ven mucho muy diferentes, a frescas, a secas, pero todo es muy padre, hay una bonita organización, los maestros se portan muy bien, todo en el rancho está padre. Música